Buenas, empezamos acá con las dos chicas. Hola Carmen, usted está tan sonriente el día de hoy, no será que viva su albañil por ahí? No, ese no es mi albañil. ¿Por qué? ¿Entonces qué es? Es un amigo nada más. Ahora le llaman amigos, conocidos. Amigos, conocidos. A los enamorados, ¿no? Ay Dios, entonces muchachas, vamos a ver qué tan cierto es lo que... Ay, de veras. Jue, Lacha, mirá todas las... Ajá. Pucha, Cassandra. Dice que hizo un alboroto aquí. ¿Cómo? Sí, pero porque limpio los muebles, tengo todo patas arriba. Ajá. Ajá, porque limpio los muebles, te digo yo. Y pues también limpio la cabezza de la cama. Y he hecho un poquito de veneno porque había mucho zancudo, miren. Ajá. Ajá, y le quité las cuentas, las fundas a las almas, entonces ya te lo voy a poner limpia. Y voy a seguir barriendo, también tengo que ir a lavar un poquito detrás, porque están sucios. Ajá. Bueno, chica, hoy sí pasó la muni, ¿va? Como ya has dicho, ¿va? Sí, yo, es que uno, uno, cuando, cuando se pone a limpiar, limpia bien los rincones, ¿va? Ah, este... ¿Usted no le quiere que barra así como dice el dicho? Solo por donde pasa la suegra. No, solo por donde pasa la suegra. Ah, esa era para esta chiquita, y esa era para esta gran luta. Solo por donde pasa y dice ella, solo por donde mira. Casi que es ese mismo, ¿va? Sí, sí, va. Ajá. ¿Usted se lo hace así? No. ¿Usted va a limpiar? ¿Pero por no hacer la limpieza cantando, pues? Ese bien, yo tenía música, vendió, yo no podía encender el aparato de sonido de los patojos. Y como solo Freddy estaba aquí, le digo yo, Freddy, ¿será que más a favor de conectar el Bluetooth? Y yo, vas a intentar, y vas a intentar. Y yo decía, pero si ya agarro el Bluetooth, ¿por qué no suena la música? Y que las bocinas no estaban conectadas. Ah. Y yo, dice, va. Yo pensé que, yo pensé que, yo pensé que, ah, el poder todo dice que no estaba conectado a los radios. No, los radios, sí, la verdad. Pero la bocina no, ¿ah? Ah. Ah, como aquel dijo que dice, buscar el comentario que dice, voy a lavar con música. Ah, ¿eh? Y yo también dice, no vas a lavar con agua, le dije, pero ella se estaba refiriendo a que va a acompañar de la música. Y yo le estaba diciendo que era con agua, ¿no? Mira, esto ya se lo regalé a Carlitos, ¿ve? Sí, voy a decirle a la Sandra. Sandra, estaba haciendo la limpieza con música. Sí. Carmen, ¿y usted hace todo el oficio en su casa? Ay, pues no todo. ¿Entonces? Ahora no, no hago yo el oficio. ¿Quién lo hace? Su abuela. Está mi abuela. Ah, ahí está su hermana también. Ajá. Ah, ¿su hermana cuántos años tiene? Ella tiene 18. 18 años. Ah, ah, ya está grande ya. Ay, pero sí hay bastante calor. Casi yo sí lo hago en la casa, muchachos. ¿Vos sí haces eso en la casa? Mi esposa me dice, me vas a ayudar, ¿verdad que sí? Ay, sí, mi amor, claro que te voy a ayudar. Y como él me pide, por favor, así va. Está bueno, yo lo hago. Como modo. Lo está pidiendo, por favor. Me dice, ¿verdad que me vas a ayudar? Sí, mi amor. ¿Verdad que sí? Ajá. Qué bueno, digo yo. ¿Vamos? Tienes que obedecer. Ah, sí. Y como lo está pidiendo con amor. Y por favor, nada más que así. Vamos de plano, ¿vamos? Claro. Ajá. Bueno, entonces ahí está el Alfonso también ayudándole a Sandra acá a hacer la respectiva limpieza. Sí, lo bueno es que vinieron a ayudarme mucho porque es bastante lo que tengo que hacer. Ajá. Ya, bueno, voy a poner una luma máscara allá. Y anda sucia también, pero yo me iba a bañar antes de poderme hacer la limpieza. Ajá. Y eso sí, tú se lo regalaste a Charlie, dame. Sí, no, este me lo regaló a mí. Este, eh, sí, yo. Se lo regalé a él. Ajá. Y eso lo voy a poner en otro lado hoy. ¿No va a dar un mismo? No. Bueno, es que no tengo donde ponerlo. Nene, ahora trae la sillita. Vamos a sentarle lo que se me hacía. Bueno. Sí. No tengo donde ponerlo, pero bien bonito, va. Sí. Sí. Aquí ya limpié, mira. ¿Dónde? Limpié bien aquí. Esto. Lo limpié. Limpié aquí donde pone su computadora. Le sacudí el mantel. Ajá. Eso. Ajá, me voy a poner aquí. Ay, qué calor, va mucho. Nene, mira. Nene estaba comiendo zampota, mira. Al nene, ¿por qué? Daniel. Y ahora eso, Daniel. Llévate a la pared. ¿Tiene? Es que lo que pasa es que ahí encontramos una y pues se la di para que se la comiera. Esa sillita yo se la compré. Ay, qué calor, chaval. Voy a poner mi oso aquí, ve. En la silla, senta. Ahí se mira bien, pa. Sí. Ahí me lo atrasilla, nene. Miren, entonces todo ordenado. Ya tiene sandrita. Uy, chica. Ah, fue el globo que le dieron a Charlie. Y cuánto tiempo tenés estar haciendo la limpieza, vos? Pues, como empecé de la cocina para acá, pero solo hice una limpieza. Aquí pasé barriendo en el cuarto de Doña Regina. Ajá. Y igual, también escuché que andaba barriendo. Sí. Ajá, pero a él no le gusta que... Que entre a su cuarto. Que entre a su cuarto y que le hagan la limpieza. A él le gusta siempre él hacer su limpieza. A frente. Entonces, esto lo limpia aquí. Ajá, ¿él lo hace todo? Sí. Ah, mira. Él lo hace todo, pues. Ay, ya, qué calor. Mira, cómo tengo los mueblecitos. Ya los enfocados. Para los muebles de acá, sí. Ah, esto, ven. Esto, ven. Uy, chica, Sandra. Esto es para el olor del cuarto. Esto es una cosita que tiene batería y se echa solita. Y es cada nueve minutos. Ajá. Pero lo acabo de apagar porque se va a arruinar y se va a acabar la batería. O sea, que automáticamente él acá a cierto tiempo se activa automáticamente. Sí. Ah, mira, pues. Vamos a echar olor en el cuarto. Bueno. Ah, por favor, échale un poquito a Nelson. ¿Usted por? ¿Vale un poquito? ¿Quieres echarle a Nelson? Ah, por favor. Es que Nelson, mchala. Te voy a encargar hoy por los buenos olores, mchala. Me tireo mi cabal. Un su aire, mchala. ¿Qué hacha tú? ¿Qué hacha tú? Ah, te voy a echar. Los chuchos. No, porque te he hecho los chuchos a la morder. No. Hola, Sandra. Bueno, entonces, ¿seguís con la limpieza, pues? Sí, es que no tengo zapatara, entonces voy a meter mis zapatos aquí que no olviden caritos. Espero y no se enojen. ¿Pero qué? Pero están limpios, pues laves y están abajo, ¿sabes? Entonces, a ver, no hay ningún problema. Sandra, ¿y no nos vas a invitar a un fresquecito? Bien, este, ahorita me mandé a traer una coquita, pues, porque yo también cargo calor. Yo no tomo coca, pero como ustedes me dijeron que tenían sed, y no hay fresco, no hay para ser fresco ahorita si no les hiciera fresco. Entonces, no me di el caite en la boca. Este, chamoy fue a traer coca-cola para ustedes, pero que ustedes les gustan mucho la coca. Yo les voy a invitar a una poquita. Será que me tocó que ir a prestar 20 guisales porque no tenía. Ajá, le dijo aña Regina que me prestara 20 guisales. Y que se lo iba a pagar más tarde. Sandra, ¿y cómo están tus niños? O sea, ¿cómo se sienten de estar acá? Ay, Dios, ellos felices de la vida, creyeme que les digo yo, Elena, ya nos vamos a ir luego de para allá para la casa de nosotros porque ya va a estar lista, le digo yo. No, mamá me dice, yo no me quiero ir para allá. Me dice, yo aquí quiero estar, a mí me gusta estar aquí, me dice. A ellos les gusta mucho estar aquí, ¿sabes por qué? ¿Estás solo de cuando traer? Agarren. Ahorita no se quedan los dos 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 dos. ¿Le aclaron, pues? ¡Ay, qué entero por mí! Este, estoy metiendo todos mis zapatos. Estos zapatos me los traje de la casa porque como aquí estoy, aquí me quedo y este, casi no voy allá a la nueva porque trabajamos y a veces salimos bien noche. Entonces me traje unos mis zapatos y unos que me regalaron, ¿verdad? Que los tengo aquí. Y, uy, qué calor. Bastante. Aquí estoy metiendo los zapatos, ojalá no se va a enojar, Carlito. ¿Ey, pocho? Estos me los regalaron, están nuevos, mirá, me los regalaron. Sí, está bien bonito, ya los voy a usar. Puchica, mirá, Nike, mirá vos. Sí, eso me los mandó Don Francisco, un señor que nos manda cositas. Ah, yo pensé que Don Francisco sale... Estaba gigante. Ah, estaba gigante. Puchica, dije que el nivel a Sandra, dije que es bonito. Estos son mis zapatos que no me usan para hacer mezclas, están viejitos, pero me gustan. Yo opino que eso... Yo los compré hace tres años. Yo recuerdo que te los compró Charlie allá en... No, yo los compré. Estos yo los compré con la... con la Yomara, una morenita. Y yo no puedo pilar porque no está ahí en el tiempo. Bueno, entonces... Estos me los mandó Don Francisco, ¿eh? Y me los voy a... me los voy a estar poniendo. Estos los fui a traer mi casa. Ya, los que iba a tomar vos, no me lo... Porque allá los tenía. Es que yo limpie las zapateras, limpie los zapatos a Carlitos y los metí ahí. ¿Sabes? Una zapatera, ¿qué? Hasta, te trajimos una bebida. Ay, dame pues. Espérate, me voy a bajar esto que estoy... Ah, está chocando. Ay, cerveza, ¿quieres que tome? ¿Y fría? Bueno, pongo chica. Bueno, ¿puedo tomarme? Tomártela. ¿Seguro? Sí. Espero que no haya malos comentarios. Diga salud. Va, ve muchachos, ¿cómo está chando, muchachos? Ay, ya no. Ya me tolé. Yo, yo. No, usted no. Este, ustedes ahorita se me van a ir a bañar. Bueno, muchachos, ¿pasá? Mamá, yo quería coca. Esto es un vaso, no me va a pensar mal, que tiene cerveza de veras. Este es un vaso que tiene un diseño así, que adentro no hay nada. O sea, ahí están viendo ustedes la parte de adentro, acá, ven. Estoy metiendo en mi dedo, miren. Pero no cae nada, si lo hago así, no cae nada, si lo hago así. Tampoco cae algo, no es cerveza, únicamente el diseño es así. Entonces, acá Sandra está haciendo la limpieza acá, en el cuarto de Charlie, Charlie Brown. Le dice el tío, entonces acá nos invitó. ¡Hala, una coca! Gracias, gracias, nena. ¿Vas a seguir haciendo la limpieza, no? Sí, si, mira aquí como tengo afuera. Vamos a llevarla aquí a bajar ahí a favorito, le vamos a echar a la chamorra. O sea, tiene unas cosas que ven así como este. Aquí con los papeles y un cuento de grabación. Entonces, muchas, nos vemos ahí en una próxima. Esto es lo que hace Sandra en sus días de descanso. No en sus días de descanso, sino que cuando hay ciertos inconvenientes, porque descansamos, descansamos, no es de que nos tomemos bien a pecho. Es que yo no quiero trabajar porque también estoy cuidando al nene, porque le estoy haciendo la dieta. Porque mi mujer me quita la buena. Bueno, pues nos vemos en una próxima.